El Colegio de Bachilleres de Veracruz presentó la primera edición de la carrera de color Olidash, programada para el próximo 3 de mayo a las 9 de la mañana en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Este será un evento de 5 kilómetros que busca el esparcimiento y la activación física en familia. Esa carrera consiste en tres estaciones de pintura en las cuales se avienta el polvo a través de blowers. Los blowers son bombas de aire, se las avientan los corredores y ellos aprovechan para tomarse su foto, su selfie, etc. Son tres estaciones las cuales están ubicadas en el inicio, en el punto intermedio y en el retorno. La Olidash 5K será en beneficio de esta institución educativa. Las utilidades serán para beneficio de algunos talleres, talleres que tiene la institución como el taller de industria del vestido, el taller de contabilidad, de informática, el taller de relaciones públicas, el taller de servicios paramédicos, el laboratorio químico y el taller de dibujo técnico. El costo de inscripción es de 200 pesos y puede efectuarse en las instalaciones de bachilleres de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se entregará playera, número y medallas a todos los participantes. Para más deportes, Elías de los Santos.